¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí de regreso para una dirección más y vamos a reaccionar a un tema que me pidieron por Instagram. Me dijeron, ya que te gusta el rock, te debe de gustar Elvis Presley y a quién no le gusta Elvis Presley, no por nada es el rey del rock. Me dijeron, hay un imitador en Bélgica que es muy bueno, que se llama Bouk, algo así, y está acompañado de una banda que se llama Delvis Matterband. Es un concurso en Bélgica, no sé si sea un concurso de imitación, un concurso de canto, no sé qué, pero me dijeron que es la reencarnación de Elvis Presley vocalmente. Pues sin más demora, sin más dilación, vamos para allá y vamos a ver de qué se trata. Ok, ya de entrada el escenario se ve como un concierto de Elvis, la vestimenta de las coristas, las fotos de Elvis por todos lados, la iluminación, las luces rojas, el mood con la luz azul, la verdad, crea un ambiente muy, muy nostálgico. ¡Oh! ¡Wow! Oh, wow, ok, pero me dijen, me proceso esto porque, la verdad, si cierran los ojos y escuchan eso, están, es Elvis el que está en el escenario, eh, la voz es no parecida, es igual, la verdad es igual. También, facialmente, está haciendo los gestos, las articulaciones de la manera como Elvis las hacía, y se escucha impresionante, eh, y es un gran tema, la canción de A Mi Manera, la de My Way, que es un, que la Elvis la cantó ya en sus etapas finales, en, cuando ya era un Elvis cansado, un Elvis mayor, eh, pero tenía una riqueza, una potencia en la voz, exquisita, y es lo que estamos escuchando ahorita, eh. Wow, es que están los gestos en la boca. La verdad, se escucha impresionante, este señor no está, no está imitando a Elvis, este señor como que lo está canalizando, eh, es la, es como que Elvis bajó del cielo, tomó su cuerpo y dije, déjame cantar otra vez, y quiero cantarles esta canción. ¡Uf, ese vibrato! Wow. Si se dan cuenta, la cara de los, yo creo que han de ser jueces, de la señora que estuvo en el corte pasado, y este caballero, están con una cara de sorpresa, como que diciendo, Dios mío, estoy escuchando realmente a Elvis, porque la verdad, Elvis nos está cantando de nuevo, el rey no se fue, ya regresó. Y los gestos en la cara. Ese control que tienen el volumen, para hacerlo suavecito, y en el final de la frase musical, explotar, bueno, no explotar, sino subir el volumen, de repente, es algo que, muy Elvis, la verdad, muy, muy Elvis. Eh, también cabe resaltar, la banda, las coristas, están haciendo un trabajo impecable, están ejecutando la canción a la perfección, eh. Como les digo, los jueces están de acuerdo, o sea, es que es Elvis el que nos está cantando. Guau, no sé, en este momento me quedé callado, porque como que me entró un halo de tristeza, de nostalgia, de pensar, eh, los grandes artistas que teníamos, eh, que dimos todo por sentado, teníamos a Elvis, teníamos a Michael Jackson, teníamos a John Lennon, teníamos a Freddie Mercury, y nunca, realmente nunca les dimos el, el valor, eh, la importancia que se merecían, como les digo, dimos todo por sentado, y creo que ahorita, en esta época, donde, eh, la carencia musical que estamos viviendo, que estamos sufriendo, donde cualquiera puede ser un artista, cualquiera se puede ganar un Grammy, aunque no cantes, aunque no, eh, se te entienda lo que digas, aunque tu ritmo sea una basura, y que hables mal de las mujeres, eh, que fomentes, eh, que fomentes, eh, el acoso, eh, que fomentes, eh, varias cosas, eh, te puedes ganar un Grammy, y pensar que tuvimos a estos artistas, solo fue por mencionar algunos, podría mencionar más, Janis Joplin, eh, podría mencionar más, eh, Bob Marley, eh, pero fue por mencionar algunos, como les digo, teníamos esos artistas con tanta calidad, con tantas cosas buenas que nos transmitían, con su esfuerzo, su empeño, su talento, su estudio, su dedicación, el amor a lo que estaban haciendo, que dimos todo por sentado, y de repente, en este segundo, se nos fue, y llegamos a lo que tenemos en este momento, que la verdad, con todo respeto, para mí, no vale, para nada, para mí, es una basura, eh, y, escuchar a esto, obviamente, me trae una nostalgia, una tristeza, un sentimiento, de esos tiempos que tuvimos, y se nos fueron, sin saber a qué horas. Guau. Miren, ahí no sé, en esta toma, si la jueza esté llorando, o quiera llorar, pero le entiendo, si es así, eh, porque a mí también, me está entrando así, como que una nostalgia, y una tristeza, bastante grandes. Guau, esto que acabo de hacer, me gustó muchísimo, porque le está dando honor a quien honor merece, está cantando la canción como la cantaba Elvis, con la voz de Elvis, canalizando a Elvis, yo creo que él es un vínculo entre Elvis en el cielo, y nosotros en este plano, que dijo Elvis, déjame bajar a cantar una vez más, porque ahí, en esa parte dijo, no está en mí, él lo hizo, apuntándose al cielo, apuntándose a Elvis, dijo, él lo hizo a su manera. Guau, mis respetos, eh. Oh, ahí aceleran la música, como la versión de Elvis. Uf. La verdad se escucha, excelente, eh, van a decir que soy muy repetitivo, pero la verdad, cierren sus ojos, y pónganse a escuchar nada más, e imagínense a ese Elvis en la etapa final de su carrera, con su traje blanco, abierto del pecho, mostrando sus vellos que tenían en el pecho, ese Elvis, eh, cansado, ese Elvis grande, ese Elvis en la etapa donde tenía sus problemas con las sustancias, con el alcohol, ese Elvis ya al final de su vida, cuando nos entregaba las mayores obras de arte que él, que él produjo, que él hizo, eh, la verdad es hermoso esta canción, muchísimas gracias a la persona que me recomendó este video, porque me estás moviendo todo por dentro, eh, la verdad, abriste la caja de Pandora, eh, y ahora sí, como dicen en los memes, recuerdos desbloqueados en 3, 2, 1, wow, vamos, vamos, haz la tuya, termínala, termínala Elvis, wow, es que hasta la posición de la boca, wow, pues ahí terminó el video, la verdad, es una belleza, muchísimas gracias, yo creo que, supo bien que fibras tocar, el que me recomendó esta, esta interpretación, este cover, porque me removió muchas cosas, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, eh, que les entró una nostalgia, les entró tristeza, por aquellas épocas, eh, podrán llamarme o llamarnos viejos, pero la verdad, creo que vivimos la mejor etapa, musicalmente hablando, eh, la etapa de los 70s, 80s, y todavía inicios de los 90s, donde todavía la música era música, y los cantantes cantaban, eh, la verdad, muchísimas gracias, espero que este video les haya gustado, tan solo por el recuerdo, tan solo por la nostalgia, regalen un like, si les gustó, suscríbanse, si no están suscritos, activen la campanita, para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video, estamos subiendo 3 videos al día, reacciones a Dimash, eh, reacciones musicales a artistas diferentes, y el gameplay del juego de Hogwarts Legacy, pues si les gustan los videojuegos, si les gusta la, eh, la saga de Harry Potter, todo el mundo de Harry Potter, acompáñenme también allá, eh, jugando, para que vean mis tonterías, y las, y las estupideces que hago, jajaja, pues bueno señores, no me queda más que decirles de que, yo soy el ático, los quiero mucho, los veo el día lunes, en el ciberespacio, bye. ¡Gracias!